Ayer vi muy alterada a la fracción parlamentaria Paniaguada, así es que hoy tuve que traer mi buena dosis de medicamento, parece que le surge el tratamiento del doctor Noroña. No es una discusión técnica la que se ha dado del presupuesto, sino es una discusión política. Voy a demostrar la enorme hipocresía de Acción Nacional. Aquí vinieron ayer con unas lonas enormes a decir que defienden el Seguro Popular. Reto a la bancada completa de Acción Nacional a que nos digan quién se atendía en el Seguro Popular de ellos. Nadie, pandilla de farsantes, ni uno solo, ni uno solo, se atendía en el Seguro Popular. Defienden lo que nunca usaron, porque con desprecio le dan al pueblo lo peor, ni era seguro, ni era popular. Nos vienen a cuestionar el aeropuerto Felipe Ángeles. Los invito a que lean la cancelación. De Jiménez Espriu, que es un ingeniero de una altísima preparación, fue el secretario de Comunicaciones y Transportes, el responsable de hacer el análisis de por qué no procedía técnicamente la realización del aeropuerto de Lago Texcoco. No es un hombre que ayudó a su compañera de vida a hacer el trabajo y luego porque se separó hizo un libro indignado, molesto, con despecho. No, es un hombre que preparó ese libro, que da todos los elementos técnicos y que demuestra que en el mejor de los casos, la primera fase del aeropuerto en el lago de Texcoco estaría en 2024 sin pandemia. Con pandemia ese aeropuerto ni en el 2030 hubiera estado. Pero cómo le lloran sus lágrimas de cocodrilo de los negocios al cobijo del poder y vituperan al aeropuerto internacional. Dicen aquí en tribuna que respetan al ejército y suben a injuriarlo al estar vilipendiando el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que es una obra estupenda, que se hizo en plena pandemia, que se hizo sin deuda, en un plazo récord, a pesar de todos los amparos que interpusieron y aquí se suben a vituperarlo. ¿Qué nos presumen? ¿La estela de luz? ¿Como para qué sirve la suavicrema, díganme? ¿O nos presumen la barda de la refinería de Dos Bocas? ¿No tienen vergüenza el tren de Toluca a México, que nunca terminó? Los gobiernos del PRI y del PAN vienen a tribuna a defender lo indefendible. Dice Ciro Gómez Leiva que puros insultos de la oposición no dan un solo argumento. Me acusan de misoginia. Soy el único político que en mis recorridos por el país defiendo el derecho de la mujer a su libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo. Ya quiero ver a las diputadas mapañaguadas del movimiento pañaguado del PRD y del PRI que voten a favor de la interrupción legal del embarazo. Ya las quiero ver que tomen esa decisión, bien por las compañeras del PRD. No será así movimiento pañaguado, no será así acción nacional, no será así un sector del PRI. Por lo tanto, les recomiendo que lean, serénense, tranquilas, serénense. Les recomiendo que lean la mujer helada. De Annie Ernaux se escribe. No pronunciaré bien el apellido, pero leí completo el libro. Pero leanlo, leanlo, mujeres y hombres, por cierto, no dice nada de la interrupción legal del embarazo. Habla de manera demoledora de la brutal desigualdad que siguen viviendo las mujeres en pleno siglo XXI. Es una lectura obligada para ver si después de esto, cuando traigamos a tribuna la discusión de la igualdad entre mujeres y hombres, cambien su opinión verdaderamente misógina. Porque los que son misóginas son los que están en contra de las mujeres, no quienes defendemos sus derechos a plenitud. Y a propósito de su racismo y su clasismo, antes de que se preparen para la marcha del domingo, también les recomiendo leer este libro, Un sueño de igualdad, de Martin Luther King. A ver si un poquito, no, no les mando nada, cómprenlo. No sean codos, no sean, bastante les alcanza. Lo vamos a publicar en su momento en el consejo editorial, pero mientras lo hacemos, cómprenlo. Lo quieren dado a reempujado y luego no leen nada. Porque lo único que leen son los discursos que les hacen en la embajada de Estados Unidos, se los traducen al español para que vengan a vituperar al gobierno del compañero presidente López Obrador. Y luego manda a Silvano al chacho de los recados a que aventar billetes que le faltan, por eso ha adelgazado, porque ya no tiene la nómina de Michoacán. O sea, son de una desvergüenza inconcebible, inaudita. No hay un solo argumento en tribuna, no hay un solo dato duro que plantee verdaderamente un cuestionamiento a nuestro presupuesto. Cierro, critican al compañero presidente porque cumple con sus compromisos, de campaña. Y porque ha hecho lo que dijo que íbamos a realizar. Defender la independencia y la soberanía nacional, hacer grandes obras y hacer que el presupuesto del pueblo llegue directamente al pueblo sin intermediarios con los derechos constitucionales y los programos sociales. Tiempo de libertad, tiempo de justicia social, tiempo de patria plena, tiempo de ejercicio libre de los derechos. Tan es así que se quejaban de que el Zócalo estaba ocupado y ya se los desocupamos y ni asiran el Zócalo porque no pueden llenar ni la plaza de la colonia más modesta de los gobiernos que tienen en los pocos estados que les restan. Termino, diputado presidente, diciéndole a la oposición que se serene. Les voy a decir una cosa, y con eso termino, diputado presidente. Les garantizo una sola cosa, en la próxima década no van a decidir un solo presupuesto porque seguiremos siendo mayoría. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.